Aún no hemos de noche Atenderle a la soltería Que está tocando tu puerta Tiremos un trago al piso por tu relación Porque estás muerta ¿Qué te parece si arrancamos pa' la costa? Tengo uno de esos que hacen que suba la nota Sé que debe estar rota Pero en la noche él se presta Para una vuelta por la Concord Capsuleando, todo el mundo escapeando El volumen al mango, acelerando el motor Cortes y reggaeton lo que se está escuchando Una vuelta por la Concord Capsuleando, todo el mundo escapeando El volumen al mango, acelerando el motor Cortes y reggaeton lo que se está escuchando Lo quiero en el vaso, te tapo la champeta Voy a requisar esa combi completa Quiero cerca tu labio, pero no pa' que me hable Si tú dejo de tirar la señal pa' que te salve Pa' jarte ni me quito las dance Voy a hacer volar tu panty después de los pants Ese toto lo quiero pa' mí, pa' hoy tengo un plan Decime, ¿con tus amigas dónde están? Que suelto el combo de perros Pa' las relaciones de las gatas Y es noche de entierro Si estás sola te busco con los fos en la bantera Por si la ganas hasta la casa no esperan Lo que no falla Para una vuelta por la Concord Capsuleando, todo el mundo escapeando El volumen al mango, acelerando el motor Cortes y reggaeton lo que se está escuchando Una vuelta por la Concord Capsuleando, todo el mundo escapeando El volumen al mango, acelerando el motor Cortes y reggaeton lo que se está escuchando Dile a tu vato que yo no corro con feca Y ando con el combo de los rompediscotecas Hey, one fucku, ya saben, regga Dale guacha linda, ponete pilla Que esta noche te me pones rodilla Andamos con Gustavo, la Nike son las que brillan Y al que se ponga el moño, lo reponemos en capilla Si saco los panas hasta la vereda Para cortar la semana, con paso y brama Cáete con la guacha que acá estamos reempunga Hasta mañana, hasta mañana Esa guacha es atrevida En la cama es una bandida Me dice que quiere todos los días A mí me pide a Soti y ese ágil ya ni cabida Se sube a la mecha 200 por la avenida ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustaron Andamos a todo ritmo y ustedes están requebrados Después de alta secuencia me llaman por todos lados Los míos nos comieron plomo pero andamos re pesados Se sienten resarpados y son terribles garcas Andamos conjuntados Nike o la Cota y la marca Yo muevo el para arriba y tu guacha se me acerca Yo no puedo entender porque esa loca es una terca Dame la vuelta por la Concord Capsuleando Todo el mundo escabeando El volumen al mango acelerando en moto Cortes y recate lo que se está escuchando El volumen al mango acelerando en moto Ya saben No se los ver a Aguacho Perna Perna Brú, 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 Brú